No 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 Dice así Viviendo en bucle en la ciudad del pecado Ahogando llantos y penas en el último trago Un clavo no saca otro clavo Pero un martillo como yo, de lleno que parte al cuadro No soy un ser romántico, solo ser egocéntrico El típico lunático que pone al mundo histérico histórico y empático, el apático y patético que hace lo que las bodas le dictan pa' tener séquito. Llamar los culos no te llevará a buen puerto, bailarle el agua a todos no es alcanzar el éxito, y hago lo que me sale de los huevos. Le gusto a la gente con mis defectos y eso es mérito, perdito, comportándome como un frenético. No confío en nadie, soy de acero por dentro, y por ello me atrajiste hacia tu campo magnético, un puto electroimán que me arrastró hasta el infierno. Mirando al cielo con un bomperiño, mil fotos tuyas rotas junto a diez mil cascos de ron, con el corán dos mil coches por lo que sucedió, y aunque se ha pasado años él nunca lo superó, ella camina de la mano de otro y ahora es feliz, él saco está con caras desconocidas, es el fin, ni tú te acuerdas de él, ni él se pudo olvidar de ti, incompatibles hasta pa' dejarse ir. Veo cantando bajo la luna, dos sillas y una botella de ron. Un trago al suelo por nuestras locuras, tantas aventuras brindo por los dos. Vago entre la bruma, grito y pido ayuda, pero por más que al solto no nos sale mi voz. Fueron tantas dudas, eh, tantas curvas, son malos tiempos para hablar de amor. Ojalá suene el despertador y sea todo un producto de mi imaginación. Por un mal trago lo duro no es estar solo, no, lo difícil es estarlo si eres tú quien iba al lado. Muchos tendrán tu cuerpo sobre sus camas, pero ni ellos tu cariño, ni tú mis te amo, canalla. Me raya pensar que estoy en la tela de araña, ni muero ni me matan. Estoy en tablas, sé que recuerdas lo que vivimos, nada más que amigos. Dije y acabé en la playa por lo que vivimos, por lo que tuvimos, por esos abrazos, sorpresa por la espalda. Ya nada queda, queda mirar la nada. Paseo la cara, cabe bajo y sin ganas. Tengo en la lista de espera muchas petardas, pero ninguna es la sombra de lo que tú eras monada. Veo en cada puerto, la lío cuando salgo, en este juego yo tengo el más alto rango. Reviento mi cross-off con cada tema que saco, llego a explotar Instagram cuando estoy depredido y hardcore. ¡Alto! Dije que estoy al mando del barco, pero si hay tormenta y naufragas, pídelo y salto. No soy un canalla, tampoco un santo, soy el cabrón del que tú te has enamorado. Bebo cantando bajo la luna dos sillas y una botella de ron. Un trago al suelo por nuestras locuras, tantas aventuras, brindo por los dos. Brindo por los dos. ¡Suscríbete al canal!